¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira hay de ese mito que Julián Weich tiene mucho que ver en el inicio de tu carrera? Mucha verdad, yo empecé a estudiar teatro en el estudio de Lito Cruz, junto a Lito Cruz y también daba las clases Carlos Moreno, que fue además de maestro, director de muchas de las obras que trabajé y compañero mío era Julián Weich, entre todos los compañeros de teatro. Y bueno, estudié dos años con él, él después se fue y empezó a trabajar en los medios. Me acuerdo que empezó haciendo el agujerito sin fin, yo seguí estudiando teatro, laburaba mientras tanto en la estación del ferrocarril en San Martín, de donde yo soy. ¿De 8.30 a 12.45? ¿Ese era el horario más o menos? No, mi horario era de 4.30 a la mañana a 12.30. Hace 4.30 a la mañana. La bien temprano hasta el mediodía. 4.05, ponía el despertador todos los días. 4.05, no tomaba ni un mate, llegaba para tomar un mate allá en la estación. Claro, las 4.30 a la mañana que te vas a poner a leer el diario y no salió. ¿Y qué distancia tenía? ¿Qué tomaba? ¿Qué tomaba mucho...? Siete cuadras. Ah, al toque. Siete cuadras, así un pichín, lavada, un jetazo. Tenías estudiado todo. Y llegaba a 4.30 a la clavada, pedía la llave y abría la boletería y ahí elaboraba. Y me quedaba toda la tardería para estudiar teatro. Y después te vas a estudiar teatro. Y ahí estudié con Julián Weitz. Pasó el tiempo y Julián, bueno, empezó a trabajar en los medios y yo seguí estudiando después con Brisky, con Aleso. Y un día me acuerdo que salió en el Clarín que se hacía un casting para una comedia nueva de Canal 13 que era Uno Más Uno. Ajá. Este... O no, son de 10, perdón, no era Uno Más Uno. Son de 10. Con la Pechoña. Con la Pechocha. Con la Pechocha. Silvia Montanari. Silvia Montanari, exactamente. Bárbaro. Diego Torres, creo que estaba. Bueno, estaba Olivera también ahí. Diego Olivera. Sí. Diego Olivera también estaba. La cuestión es que me armé una carpetita, una carpetita de argollitas así con una foto mía cualunque y a máquina con Loli Betty me armé el currículum que era así. Con quien estudié teatro y los dos actos que me había presentado en algún que otro bar donde me presentaba. Y llegué a la puerta de Canal 13 y me animaba ni a los de seguridad a preguntarle si me dejaban pasar al casting, cómo era. Tenía terror, tenía un miedo bárbaro, una vergüenza que no coincide con lo que uno ve mío hoy día. Pero está bueno que ven esas historias, que la gente también, porque hay muchos chicos que por ahí están estudiando teatro o también se reflejan en ustedes. Y de repente se ve que era el horario que tenía que entrar Julián para hacer el agujerito sin fin y veo que entra y yo muy tímidamente levanto mi mano para saludarlo y digo, hola Julián. Y digo, a ver si se olvidó, porque habían pasado unos años. Diego, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Me dice. Y yo vengo a presentar un currículum para el programa nuevo de Silvia Montanari y me dice, ¿y a quién conoces acá? Y yo digo, a nadie. Le digo, bueno, anunciate y decís que me venís a ver a mí. Así fue. Muy bien. Me anuncio, le digo, espera que entre, yo me ubico. Bueno, le digo, vengo a visitar al señor Julián Weig. A ver, espera que lo ubico, sí. Sí, dice que pase. Yo entré con mi cafetita naranja. Una cosa horrible. No era para llamarme, pero en 20 años. ¿Dónde era esto? ¿Puerta de Canal 13? ¿Puerta de Canal 13? Bien, Juan. Por Lima. Entro, todo ese pasillo al aire libre. Entro y todas las oficinas en ese entonces estaban todas juntas, porque todas las producciones, no eran como las productoras independientes, se hacía todo el canal, estaba zona de riesgo, vivo con un fantasma y todos los productores. Y Julián estratégicamente se puso atrás de todos los productores y cuando adentro venía a buscar al señor Julián Weig, digo yo así también, con ese miedo terrible que tenía, y de atrás lo escucha Julián. Y me dijeron, Diego, veniste al final. Y todos empezaron a parar al revés. Y todos empezaron a parar al revés. Claro, empezaron a ver la culidad. Vení, ¿cómo te vas? Por favor, se para arriba una silla. Todo esto es tal cual, pero no me olvido más. Y me dice, y empezó, llamen a este actor, buen tipo, divertido, así. Y bueno. Qué bueno. Llevé currículum por todos lados, no me llamó nadie. Bueno. Bueno. Y me decía, vos veniste una vez por semana, y vos una vez por semana, no me llamaba nadie, hasta que un día me llaman, sí, te llamó de Canal 13, empezó a temblar, no había celulares, nada. Era el teléfono del tallarín, ¿te acordás? ¿Podés dejarte romper los huevos con Benito de los Días? Llegan de la producción de Julián, para un sketch que hacía, escrito por Gabriel Mesa, que se llamaba Mike Hammond, y yo tenía que hacer a un gallego, a un portero gallego, y me había seleccionado Julián, porque como no me llamaba nadie, finalmente me laburó él. Qué bueno. Así que fue extraordinario.